Guido María Conforti quiso ser misionero y no pudo porque era sonámbulo y epiléptico. Sin embargo, no se rindió y fundó en 1895 una congregación, los Misioneros Javieranos, dedicada a preparar misioneros. El suyo pensiero es este. Su idea es esta. No puedo ir a las misiones, pero puedo preparar y enviar a otros que anuncien el Evangelio a los demás. En aquel entonces, el Papa confió a su congregación la evangelización de China, el país al que soñaba llegar San Francisco Javier. Hoy, la comunidad de misioneros javieranos está formada por unas 800 personas y cuenta con casas en 20 países. El milagro que le llevará a la canonización es la curación de un niño brasileño que nació prematuro y en coma. A través de las oraciones de sus padres, que invocaban en ese momento la intercesión de Monseñor Conforti para que el niño volviera a la vida, este niño comenzó a respirar y creció sin problemas especiales. El día de su canonización no puede ser más simbólico, porque la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones. Todo un guiño al obispo que soñaba con ser misionero.